Ya tenemos las mancuernas preparadas Las dejamos en el suelo Y vamos a hacer 5 minutos de calentamiento Empezamos estirando los cuádriceps Cambiamos de lado Y empezamos Rodilla a rodilla, doble Muy bien, doble con codo Tocamos, tocamos Y doble rodilla, vamos arriba 1, 2, 3, 4 Muy bien, arriba Contrae tu abdomen Vamos a hacer 10 ejercicios de 30 segundos Con 10 de descanso Descanso activo Última combinación Y descansamos Recuerda, descanso activo Si no quieres, puedes hacer marcha Y quedarte en el sitio Atención, siguiente ejercicio Nos desplazamos Hacia abajo 1, 2, 3 Abajo 1, 2, 3 Abajo Vamos 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Vamos a hacerlo suave Para empezar a subir pulsaciones Muy bien Vamos Abajo En la miniatura de arriba Te enseño el siguiente ejercicio Rodilla hacia arriba Codo Con fuerza Vamos, vamos Estamos preparados Empezamos Rodilla Giramos Muy bien Con fuerza Contrae tu abdomen Y tus hombros hacia abajo Relajados Vamos Vamos a hacer el mismo ejercicio Hacia el otro lado Para comenzar Vamos A A A A A A Tres más, gira, dos, muy bien, última, descanso activo de lado a lado. Siguiente ejercicio, tijeras, empezamos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, vamos, buen ritmo. Atención, vamos a hacer dos jumpings cruzados, squat y patada. Vamos a alternar esa patada. Vamos, uno, dos, squat, pierna derecha, seguimos, uno, dos, squat, izquierda, uno, dos, hacia abajo, derecha, uno, dos, abajo, seguimos. Vamos, cuatro patadas simples y dos dobles. ¿Sientes cómo suben tus pulsaciones? Vamos, nos queda poquito. Vámonos, uno, dos, tres, cuatro, arriba, arriba. Uno, dos, tres, cuatro, queda, queda. Vamos, un, dos, tres, cuatro, muy bien. Un, dos, tres, cuatro, arriba, arriba, perfecto. Y vamos con el esquiador, cruzamos por detrás de la pierna contraria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, seguimos, vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, queda poquito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, perfecto En el siguiente, dos tijeras y zancada hacia atrás, con salto Venga, vamos, 1, 2, abajo, 1, 2, abajo, 1, 2, bajamos, 1, 2, muy bien 1, 2, baja, 1, 2, 1, 2, abajo, 1, 2 Y vamos con dos últimas, la última Muy bien, de lado a lado, último ejercicio, skipping Os quiero a tope, son los últimos 30 segundos del calentamiento ¡Empezamos! ¡Vamos! Fuerte, fuerte, eleva tus pies del suelo Vamos, vamos, quedan pocos segundos, no pares Fuerte, fuerte, vamos, vamos, vamos Contrae tu glúteo, tu abdomen y si puedes, sonríe Vamos, muy bien Va, 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 que ya estás, lo tienes, lo tienes 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, perfecto Descansa Vamos lentamente, de lado a lado Llevamos el pie por delante del pie contrario ¿Estamos listos? Pues empezamos Ahora sí, vamos a utilizar las mancuernas Cogemos una para primer ejercicio Cogemos con la mano derecha Y vamos a ir hacia el pie izquierdo Squat, zancada, squat y empezamos Tus rodillas semiflexionadas Preparados, abajo 1, bajamos, hacia atrás Volvemos y empezamos Tus rodillas se quedan en semiflexión Perfecto 1, squat, zancada, squat 1, 2, 3, 4 Vamos a hacer 15 repeticiones con cada lado Esperamos Detribuyendo ¿Cuál es el pie? Vuelvemos y se quedan en semiflexionada Esquícense Seguimos Por ejemplo Los rodillas Siessante Descansa El Paso De lado a las mancuernas Realmente, de lado a las mancuernas El Paso O Y nos quedan tres, abajo, hacia atrás, bajamos, dos últimas, muy bien, vamos abajo, abajo, y la última, uno, dos, tres, cuatro, muy bien, arriba, relajamos unos segundos, cambiamos de lado, mancuerna mano izquierda y vamos hacia el pie derecho, uno, dos, tres, volvemos. Arriba, uno, dos, tres, muy bien, recuerda cuando hacemos el squat y la zancada, tus rodillas en semiflexión. Arriba, uno, dos, tres, volvemos. Dos más. Y ahora sí, la última, uno, dos, tres y cuatro. Arriba, perfecto. Vamos a utilizar las dos mancuernas y vamos a hacer dos ejercicios, squat sumo y el siguiente ejercicio, zancada, alternado derecha e izquierda. Abrimos, separa tus piernas para el primer ejercicio, mancuernos hacia delante, hombros hacia atrás, bajamos, contrae tu glúteo al subir, vamos, apretamos con fuerza. Va a durar 30 segundos cada ejercicio y 10 para el cambio de ejercicio. Vamos muy bien, bajamos y arriba, tus hombros hacia atrás, contrae tu abdomen y soltamos aire cuando subimos. En este ejercicio vamos a trabajar los cuádriceps, el glúteo y activar los aductores, que es la parte interna. Colocamos las mancuernas al lado del cuerpo. Mantenemos buena posición y llevamos la pierna derecha hacia atrás. 1, alternamos con la izquierda, 2, 3, tus rodillas a 90 grados, bajamos y apretamos arriba. Separa tus piernas, vamos por la segunda ronda. Abrimos, hombros hacia atrás, contrae abdomen y preparados, hacia abajo, bajamos y arriba. Vamos, vamos, baja todo lo que tú puedas. Cambiamos, mancuernas, lado del cuerpo y vamos con las zancadas alternadas, derecha, izquierda. 1, 2, 1, 2. 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Vamos con las últimas, pues vamos, empezamos, abajo, una, arriba, dos, contrae ese glúteo, tres, cuatro, muy bien, vamos, cinco, arriba, seis, siete, ocho, nueve, diez, nos quedan dos más, una, vamos con la última, muy bien, hacia arriba, debes evitar al hacer la zancada inclinarte demasiado hacia adelante, fíjate, llevamos la pierna derecha hacia atrás, hacia abajo, muy bien, vamos, bajamos, separa tus piernas y tus rodillas a 90 grados, abajo, abajo, vamos con cuatro más, una, dos, tres, venga, la última, abajo, y cuatro, muy bien, dejamos las mancuernas, relajamos las piernas un poquito, y seguimos con los glúteos, utilizaremos la colchoneta y una de las dos mancuernas, nos vamos a colocar de rodillas y la mancuerna por detrás de la rodilla, bien sujeta, tus manos por debajo de los hombros, espalda recta, contrae abdomen, y hacia arriba esa pierna, vamos, uno, dos, tres, cuatro, durante 30 segundos y los 10 segundos nos quedaremos arriba en posición isométrica. Uno más, y nos quedamos arriba durante 10 segundos, contrae tu glúteo, vamos, bien fuerte, aguanta, aguanta, aguanta arriba, queda muy poquito, y vamos por la segunda, bajamos, uno, dos, tres, cuatro, vamos arriba, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, dos más, siete, quédate arriba, aguanta, vamos, mantenemos arriba, muy bien, fuerte, contrae, nos queda la última serie, estamos preparados, abajo, vámonos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, nos quedan diez últimas, vamos, arriba, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, vamos, nueve, aguanta, arriba, sube, sube esa pierna que no baje, vamos, lo tienes, en cuatro, tres, dos, uno, hacia abajo, sacamos la mancuerna, y estiramos hacia atrás, relajamos, nos incorporamos, volvemos a la posición, colocamos la mancuerna en la pierna contraria, detrás de la rodilla, y bien sujeta, tu espalda recta, tu espalda recta, contrae tu abdomen, y las manos por debajo de tus hombros, estamos listos, pues empezamos, arriba, uno, dos, vamos, no pares, y cuatro, tres, dos, aguantamos arriba, venga, esa rodilla a noventa grados, mantenemos en cuatro, tres, dos, uno, vamos por la siguiente, abajo, uno, dos, tres, vamos, 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 cuatro, cinco, seis, siete, ocho, soltamos aire cuando tu pierna sube, vamos, tres, cuatro, cinco últimas, uno, dos, tres, cuatro, mantenemos arriba, bien, aguantamos, contrae, contrae, nos queda la tercera de la última serie, estamos listos, abajo, abajo, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ya solo diez más, arriba, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, vamos, ocho, nueve, arriba, aguanta, aguanta, bien, bien, mantenemos, en cuatro, tres, dos, uno, abajo, fuera la mancuerna, y estira hacia atrás, nos incorporamos, vamos a tumbarnos de lado, relajamos la parte superior, y fíjate donde va colocada la mancuerna, tu pierna estirada, contracción en tu abdomen, y elevaciones de pierna, vamos, arriba, cuatro, tres, dos, mantenemos arriba, aguanta, aguanta, diez segundos, vamos, pasan muy rápido, en cuatro, tres, dos, uno, segunda, abajo, una, dos, tres, cuatro, cinco, vamos, seguimos, una más, y aguanta, arriba, tercera, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, venga, vamos muy bien, uno, dos, tres, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, dos más, nueve, y arriba, bien, bien, aguanta, perfecto, hacia abajo, relajamos, damos golpecitos en el glúteo, para relajar el músculo, y vamos a cambiar de lado, nos tumbamos de lado, relajando la parte superior, cogemos la mancuerna, la colocamos en esta posición, contracción abdomen, pierna estirada, y vamos a empezar con la pierna izquierda, arriba, dos más, y aguantamos arriba, vamos con la segunda, uno, dos, tres, con fuerza hasta veinte, vamos, cinco, seis, siete, con energía, ocho, nueve, diez, vamos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y arriba, lo tienes, lo tienes, aguanta ahí, vamos, en dos segundos bajamos y vamos con la última, abajo, uno, arriba, y ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, aguantamos arriba, no bajes, no bajes, no bajes, la mantenemos en esta posición, en cuatro, tres, dos, uno, abajo, esos golpecitos en el glúteo para relajarlo, vamos a coger las dos mancuernas, las vamos a colocar encima, vamos a hacer elevación de glúteo, hombros relajados, y la misma anchura, pies, rodillas, caderas, arriba, uno, vamos, con fuerza, dos, al oír la señal nos quedaremos arriba, seguimos y esta vez al subir se tocará una rodilla con la otra dos últimas, una más y aguanta atención, para la última serie haremos tres rebotes arriba, vamos, uno, dos, tres, bajamos, uno, dos, tres, y dos más, vamos con la última y te quedas arriba, apretamos, apretamos, apretamos bien fuerte, es el último ejercicio del glúteo, y en cuatro, tres, dos, uno, hacia abajo, fuera las mancuernas, cogemos rodillas y relajamos, terminamos la rutina de hoy con los abdominales, vamos a coger una mancuerna, hacia el techo, contrae tu abdomen, subimos, la mancuerna la llevamos hacia arriba, bajamos con espalda redonda, contrae tu abdomen y arriba espalda neutra, vamos, arriba, a la izquierda, bajamos con la larga columna, bajamos su espalda redonda, vamos a soltar el aire cuando subimos, venga, hacia arriba, vamos a hacer 15 repeticiones con brazo derecho, 15 con brazo izquierdo, no pares, nos quedan cuatro, vamos arriba, tres, dos, una más, atención, cambiamos de lado, brazo izquierdo, subimos, arriba, uno, no hay descanso, dos, cinco, cuatro, bien, vamos que tú puedes, tres, nos quedan dos más, vamos, y la última, arriba, relajamos, volvemos, volvemos, cogemos la mancuerna con las dos manos, brazos hacia el techo, y subimos, nos quedan dos últimos ejercicios para acabar la rutina de hoy, llevamos dos, bien, arriba, tres, tres, vamos con fuerza, cuatro, cinco, nos quedan diez más, y solo cinco, cuatro, tres, tres, dos, vamos con la última, arriba, 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 muy bien, hacia abajo. Ahora sí, último ejercicio, prestad atención a la posición, colocamos la mancuerna entre los pies, bien agarrada, las manos debajo del glúteo, y vamos a hacer elevaciones, vamos, arriba, apretar bien fuerte, vamos, 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 si no te atreves a colocar la mancuerna, puedes hacerlo sin ella, y ocho, siete, y con cuidado con esa mancuerna, vamos, arriba, cinco, cuatro, tres, dos, la última, arriba, muy bien, con cuidado, fuera la mancuerna, y vamos con los estiramientos. colocamos las manos al lado del cuerpo, y elevamos el glúteo, mantenemos la posición, bajamos y colocamos el pie encima de la rodilla contraria, cogemos, hacemos presión contra el pecho, estiramos el glúteo, vamos a cambiar de lado, coloca tus manos en la rodilla, impulsa y hacia arriba, vamos a estirar los cuádriceps, espalda recta, y llevamos el pie hacia atrás, cambiamos de lado, llevamos la pierna hacia adelante, cogemos aire, inspira, soltamos, muchas gracias, y nos vemos en un próximo vídeo. Música